...tener posibilidades de tener un contacto con las autoridades provinciales, bueno, de la empresa o al menos una de las voceras, los chicos de los trabajadores. Carolina, estamos en vivo a través de Multimedia Unlar, ¿cómo te vas? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, contanos acerca de esta problemática que obviamente nos atraviesa y sobre todo que las dejas en su fuente de la URSS. La verdad, sí, esto hace ocho días ya que estamos así, hoy decidimos hacer una marcha para ver si somos escuchados, si tenemos una solución o noticias favorables, ya que desde el viernes pasado nos dijeron de un día para el otro que hicimos ir a trabajar y nos encontramos con las fábricas cerradas, sin telegramas, sin nada de despido, sin ninguna explicación alguna y bueno, hoy tenemos que ser escuchados porque somos 143 familias que quedamos en la calle. Ahora, ¿la empresa qué dijo? Nada. Ellos nos deben abril y mayo, nosotros veníamos trabajando y bueno, empezamos con problemas que nos pagaron el mes de marzo en cuatro partes, que dijeron que cayó un poco la venta, pero nosotros seguíamos produciendo y enviarnos. Yo particularmente, que soy encargada de la parte de despacho, sí se seguía enviando mercadería y sí seguía entrando materia prima para producir. que las marcas que se hacen son Grisino, Chiqui, Mimo, Tron, hicimos prendas para la Shell, Marca Como Quieres, varias marcas que estuvimos haciendo y entonces se fue enviando mercadería. Nunca dejamos de trabajar. Y bueno, esto fue que trabajamos hasta el viernes y ya al mes de abril no nos dieron el pago, que iba a estar el martes, que iba a estar el viernes y así se fue terminando abril. Pasamos al mes siguiente, mayo, y bueno, hicimos lo mismo, lo aguantábamos, apostábamos porque decía, ya vamos a conseguir la plata, ya vamos a lograr que nos pague, sigamos enviando, ya nos van a pagar y así van pasando y seguíamos aguantando, seguíamos aguantando, hasta que se fueron ellos. Y nosotros apostamos y apoyamos a eso y hoy el empresario Carlos Vilariño, que es de Buenos Aires, él tiene plantas allá en Buenos Aires también, en Stilcom, otra en Catamarca y acá en La Rioja. Y los perjudicados fuimos más de La Rioja y Catamarca. Buenos Aires hizo paro, pero Buenos Aires es una plata que le entre, de ahí es donde nos abastecían a nosotros. O sea, él va a apostar a lo de Buenos Aires, creo yo. ¿No tiene chance de conversar con él en las últimas horas? No, no se hizo presente nunca, no, no se hizo presente. En la primera audiencia él no estuvo, era siempre una abogada o alguien por intermedio de Zoom en la audiencia de la secretaría, cuando estaba el sindicato que nos está apoyando, él no estaba y él quiere negociar, más allá que yo soy una trabajadora de que estuvo desde el día uno, que tengo un año y doce meses, porque ahora el mes de junio cumplía dos años en la fábrica de abierto, y hoy no tenemos respuestas favorables, porque él está con que no hay plata, o si él se da la quiebra, nos quedamos sin los meses que nos deben, sin indemnización, sin nada. O sea, que este reclamo también es un poco para que el gobierno nos acompañe en este pedido. Sí, porque cuando se inauguró esta fábrica hubieron muchos actos y el gobierno estuvo presente con todos sus gabinetes. Vino gente de Buenos Aires, entonces hoy necesitamos de que así como apoyamos o fueron al acto o estuvimos, o estuvieron ellos también con nosotros y nosotros estuvimos con ellos, hoy nos den un apoyo, nos den un aliento. Somos 143 familias, y no puede ser que alguien de afuera o un empresario de afuera venga y nos haga esto y se nos vuelve a los riojanos. Carolina, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ahí está Carolina, que es una de las voceras de los trabajadores, que de alguna manera se puso al frente del reclamo, que ya se ha disipado, por cierto, dicho sea de paso, que ha sido muy pacífico, ¿no? Por esperar otra cosa, semejante situación, digamos, de contradiedad laboral, que hace, bueno, indudablemente que uno le preste toda la atención posible. Pensando esto, hoy son 140 familias de Texfilcom, y hacíamos el número, son más de 500 familias en todo el parque industrial, ya sea Texfilcom, ya sea de la industria de la vestimenta, que es Foniva, que justamente tiene incidencia en esta empresa. Pero bueno, así están las cosas, han venido a pedirle un acompañamiento del gobierno de la provincia, entiendo que van a ser recibidos en las próximas horas por el ministro Federico Bazán, que tampoco tendría muchas respuestas claras, imagínense, yo supongo que a lo sumo harán todo lo posible para que se instrumenten los mecanismos de sanciones pertinentes para la firma y producir, hasta donde yo sabía, el cierre o el impedimento de efectuar la maquinaria, por lo pronto, digo, como a modo de resguardo, de también generar un compromiso de pago, ¿no? Porque a todas luces da la sensación que no hay ninguna posibilidad de pago, ¿no? Por lo menos es lo que parece. Sí, además, bueno, un poco lo que llama la atención, digo, produciendo para marcas que en definitiva siguen vendiendo, siguen vendiendo, digo, yo pongo el foco también un poco en la fábrica, ¿no? En la empresa, digo, son marcas importantes, supongo que algún tipo de respaldo habrán tenido que tener, pese al mal momento que se está viviendo también, digo, me parece medio mucho, cerraron la de Catamarca, la de acá también, bueno, uno empieza a preguntarse eso también. Sí, lo cierto es que, bueno, son muchos puestos de trabajo. Son muchos. Ninguna respuesta. Sí, sí, ninguna respuesta del empresariado, que en realidad es el responsable número uno de otorgar, digamos, primero, al menos una contención a los trabajadores, pero bueno, por lo pronto, al no tener respuesta, obviamente, automáticamente buscan el camino alternativo y casi como el más seguro, que es el amparo del gobierno, y veremos qué termina pasando, ¿no? Porque, bueno, es inevitable una situación compleja. Otro punto, hacemos un punto y aparte, más rapidito antes que nos corte el contacto, porque sabemos que están a full también ahí con la producción, el tema del gas natural comprimido en el formato del gas para el consumo, por ejemplo, de los vehículos, como así también del consumo humano, que se hace por gajafas, ha habido un incremento en las últimas horas. Escuchemos lo que nos decía una propietaria, que es la propietaria de la firma Pino Gas, respecto de los incrementos y sobre todo saber si va a haber posibilidades, o hay posibilidades de desabastecimiento del producto en la provincia. Escuchemos. Aumentos sí hubo la semana pasada, faltante hasta el momento, gracias a Dios, no teníamos. Pero aumento sí hubo, fue mínimo, pero sí hubo. Bueno, ahí estaba consignando una de las firmas que vende, entiendo la firma Pino, está en el barrio... Faldeo del Velasco. Sí, sí, por la calle Molle, ahí, bueno, ya he conocido en el barrio, si usted pregunta por la empresa, van a llegar muy rápidamente. Tenía por acá un dato en relación a los precios, cómo han quedado. También hay que decir, May, que han ido poniendo los precios que querían, como todo, digo, como todo, como todo, porque, a ver, no sé, por ejemplo, si me ocurre, vos ibas a la planta, a la planta ubicada en la avenida, o en la Juta 5, y te decían, vale tanto. Y vos decías, ah, mira qué bueno, ibas a un comercio X, y te decían, vale tanto. Y después llegabas a, bueno, firmas, por ejemplo, como Pancha Gas, como Pino Gas, por ejemplo, y la gallafa valía entre 7.000 y 7.500 pesos. Bueno, en este caso, en Pino Gas, valía 7.000 pesos, y el incremento la llevó a 7.500. Por ejemplo, digo, en este caso en particular, de Pino Gas, ¿no? Pero también ha habido, por ejemplo, aumentos en algunos lugares, se la vendían en 10.000 pesos, a la gallafa de 10 kilos. Así que, bueno, para tener referencia, en esta firma, por ejemplo, Pino Gas pasó de 7.000 pesos a 7.500, en un incremento, que bien decía ahí la propietaria, mínimo, pero incremento al fin, que si lo traes la gasa al consumo habitual, una gallafa, ¿cuánto dura más o menos? Un promedio entre un mes y dos meses, tres meses, algunos, según el uso que le den, ¿no? Así que, bueno, eso también es para tener en cuenta. Bueno, para tener en cuenta entonces, y ver también el tema de los precios en el marco de... Sí. Y otro dato, perdón, May, con eso sí ya corto, otro dato es, nos han confirmado de todas las estaciones de servicio que venden GNC, que no hay ninguna posibilidad, por lo menos en el mediano y casi podemos decir largo plazo, tomando como referencia un par de veces, posibilidades de que haya desabastecimiento en La Rioja, por lo menos. El problema lo están teniendo, nos decían, a nivel Buenos Aires, a nivel Rosario, a nivel de las grandes urbes, porque obviamente el consumo es mucho mayor y recordemos que el gobierno dispuso a hacer una baja de la distribución del gas natural comprimido para uso de los vehículos y resguardarlo, de alguna manera, para el consumo humano. Atento que ha habido, bueno, también una problemática allí con el gas licuado en toda la República Argentina, así que veremos qué termina pasando, por lo menos en los próximos meses, nos decían, no se avizora un faltante del combustible del GNC en la acción. Fantástico, vamos a seguir el tema entonces. Rafa, un abrazo. Chañar y Las Brea, Valle de Paldeo, es el lugar de la empresa Pino Gas, ahí me pasan todo el dato. El dato, bueno, ahí está entonces, todo completísimo. Rafa, gracias, abrazo, estamos en contacto. Muchísimo, hasta luego. Vale, chau, chau.